Primero fue Longadí, la comuna que dispuso un variado equipo municipal de trabajo para asesorar a ciudadanos haitianos en el acceso a una serie de trámites para mejorar su condición social y laboral. Ahora, el gobierno comunal en Linares replicó esta experiencia. Lanzó su oficina de asuntos migratorios. La idea es mejorar condiciones de vulnerabilidad y articular lazos. Me parece una buena iniciativa porque realmente uno llega a un país extraño donde no conoce las leyes ni las políticas y es difícil asesorar. El mismo chileno no conoce sobre temas migratorios. Incluso las mismas oficinas encargadas no conocen mucho del tema, quizás porque no están acostumbrados a la migración. Que podamos regularizar su situación de residencia, que podamos tener como contraparte la oficina de migración, quien va a dar a conocer todos los programas sociales, locales y gubernamentales. Que los residentes, particularmente esa cantidad enorme de haitianos, pueda acceder a bolsas de trabajo. Que también podamos ver su situación de salubridad pública a través de nuestros distintos consultorios. La convocatoria a una primera jornada de trabajo concitó gran interés. Entre ellos, haitianos que en la comuna, según el municipio, superan las 150 personas. Muchos haitianos están llegando aquí. Es muy difícil que ellos se incorporen con la tradición chilena. Y entonces, digo yo, es una buena iniciativa. Y, ¿cómo puedo decir? Y agradezco a todos los chilenos que están como abiertos sus brazos para nosotros. Según datos del Gobierno Provincial, en 2016 se cursaron 247 solicitudes de residencia temporal. Este 2017 van 759 solicitudes de residencia, de las cuales el 44,4% pertenecen a ciudadanos haitianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!